amigos gente qué tal cómo están si ustedes se preguntan qué hacemos aquí en este lugar no sé si han visto el canal de este youtuber famoso que la estaba rompiendo aquí en el youtube MrBeats bueno este youtuber tiene un vídeo en especial yo creo que muchos de ustedes ya lo han de haber visto donde limpia una playa tiene una fundación llamada team sis que ahí también pueden donar también les voy a dejar el link de esa página para el que se quiera sumar apoyar esa página que de verdad es una causa muy buena para poder limpiar las playas tener playas limpias hay que tomar conciencia de que tenemos que tener una playa muy limpia porque viene mucha gente turismo uno mismo también campan en las playas y dejan su basural ahí y por eso nosotros nos estamos sumando también al vídeo de él también acompañado de aquí de unos grandes amigos esta playa donde nos encontramos es conocida es llamada como la playa del coco en colimilla es una playa muy grande de verdad está algo en un mal estado mucho palo muchos plásticos en este primer vídeo el objetivo es recolectar todo quitar todo lo que es plástico de los palos que se ven por ahí más adelante lo vamos a hacer junto con más gente que queremos reclutar más gente para poder llegar a ese objetivo de quitar toda la basura por lo pronto agarramos este pedazo este buen pedazo para para quitar todo lo que es plástico botellas bolsas todo lo que encontremos este plástico puede parar en la playa hay como la ven se ve que hay mucho palo pero lo que estamos recaudando recolectando es todo lo que es plástico que puede parar a la playa y la verdad se ve que es poco pero si ya llevamos dos bolsas acá también tenemos es como tipo hielo seco diga hasta huaraches este parece que son de refrigeradores creo que este es una parte de un refrigerador otro hielo seco fíjense lo que llevamos dos bolsas nomás de este tramito y de puro plástico de botellas también el hielo seco ahí está la otra bolsa se ve poco pero si sale menos de 20 metros casi menos de 20 menos de 20 metros todo lo que llevamos ve la distancia que tiene la playa aproximadamente 10 kilómetros aproximadamente 10 kilómetros y solamente le enviamos y todo lo que falta y todo lo que falta para allá están escondidas todo lo que son las botellas y más hay más botellas que nada esta es la idea justamente retirar de nuestras playas lo más posible que se pueda ustedes pueden ir a donar prácticamente lo que es un dólar y retirarían de las playas medio kilo la idea es recabar 30 millones para retirar 14 millones de kilos de las playas que la verdad a como está tenerlas así de contaminada no vale la pena por un dólar será medio kilo de basura por dos dólares son un kilo de basura ahí pueden donar lo que ustedes gusten nosotros estamos sumando a esa función a esa a esa gran hazaña que está haciendo este gran youtuber para tener playas limpias por todo el mundo hashtag a limpiar en ese tramo recolectamos estas dos bolsas que aproximadamente pesan unos 30 a 40 kilos gente les sigo invitando a que vayan a esa página vayan a donar por un kilo cuánto es más o menos por un kilo un kilo equivale a medio kilo se va para luchar un dólar equivale a medio kilo de basura retirado de las playas y dos dólares equivale a un kilo salvamos salvamos de que no se fuera a la playa mucho plástico botellas y en la canción del vídeo les voy a dejar igualmente la página para que vayan a donar vayan a donar gente nosotros pusimos nuestro granito de arena junto con ángel ramírez blog y sidrón y madero hasta la próxima y en un nuevo vídeo los invito a que limpien sus playas hay que tener playas limpias team cís team cís